Seguir cielo, que se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo no quiero, por la que me desespero, que hasta abriendo la cabeza Ya llega la mujer que yo no quiero, por la que me desespero, que hasta abriendo la cabeza Y así como el invierno, se va por cero, yo la siento como el alquiler Ay, así como crecen los arroyuelos, se crecen la casa de mi luna Ay, así como crecen los arroyuelos, se crecen la casa de mi luna Ponle el sentimiento a esto, a los deportistas de mi Colombia Ay, así como crecen los arroyoos, se vuelven violentos Parece una rica pemareada Parece una rica quemareada Ya crecen la alegría que yo no quiero, por la que me desespero en mi pensamiento, como el despertar los sueños, porque mi vida es llamada, ya crece la regla en mi pensamiento, como el despertar los sueños, porque mi vida es llamada, ya se por otra en mí, hecho el retiempo, como el retiro que abre una campana, ya se hizo la luz en mi pensamiento, como la sombra de luz en mi nada. Hay que asesor la luz en mi pensamiento, como la sombra de luz en mi nada. Hay que asesor la luz en mi pensamiento, como la sombra de luz en mi nada. Y a veces yo no puedo detenerme, soy como loco que duerme y al momento despertará. Y a veces yo no puedo detenerme, soy como loco que duerme y al momento despertará. Y así como en la nube se me pide, después yo me da mal. Y a todo Dios le pasa la que siento, y no es el amor que me mueve en mi alma. Y a todo Dios le pasa la que siento, y no es el amor que me mueve en mi alma. ¡Aplausos!